Mira cómo venden los ajos acá y la cebolla de qué tamaño es. Esto es cebolla, ¿no, amigo? ¿Y por qué tan microscópica? Porque es lo único que hay, ¿no? ¿Y no en la grande? Mi hermano. Parece ajo, ¿ah? Parece ajo, el tamaño del ajo. Este es el ajo, ¿no? Y es caro, seguro. ¿Cuánto cuesta? Sí. ¿200 qué? A una barra entera. ¿Y la cebolla? ¿La barrita? Ok, gracias, mi hermano. Digo, voy a hacer una pregunta. ¿No quieres un viaje a caballo, bicicleta? Ya lo hice ayer, mi hermano. Lo que quiero hacer ahora es el viaje este al paseo a la Cueva del Indio. Sí, yo te lo puedo hacer. ¿Cuánto me vas a cobrar? Por lo solo dejarte y yo te lo doy de vuelta. ¿Y de vuelta? Ah, de vuelta. Tengo que esperarte tú solo. ¿Yo solo? Dime el precio, compadre. ¿25 pesos? ¿Ah? ¿25? ¿25? Sí. Listo. Ahora mismo te espero. No, no. Ya, yo te aviso. Vas a estar acá. Yo voy a hablar. Me están cobrando 20, compadre, ya. Sin mucho problema. Yo no, yo te cobro bien. Ya, déjame ver. Yo estoy acá almorzando. ¿Dónde? En la esquina. En la esquina. Mi hermano, en la esquina. Si yo quiero, si yo quiero, vengo y te busco acá. ¿Está bien? Listo. Listo. Gracias.